Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy jueves vocacional, jueves 4 de marzo. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dirigiéndose a los fariseos, les dijo Jesús esta parábola. Había una vez un hombre rico que se vestía con gran lujo y elegancia y diariamente se daba espléndidos banquetes. Y había un pobre que se llamaba Lázaro, que se la pasaba tendido delante de la puerta del rico, cubierto de llagas y deseando calmar el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles lo llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham. También el rico murió y le hicieron sus funerales. Y cuando llegó al infierno, en medio de los tormentos, levantó la vista y divisó desde lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Entonces gritó, padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y venga a refrescarme la lengua porque sufro horriblemente en estas llamas. Abraham le contestó, hijo, recuerda que tus bienes los tuviste en vida cuando Lázaro solo tuvo males. Ahora él tiene felicidad y tus tormentos. Además, nos separa un abismo tan grande que aunque quisiéramos sería imposible pasar de una parte a la otra. El rico insistió, padre, te ruego entonces que lo mandes a la casa de mi padre, a que amoneste a mis cinco hermanos para que no vengan a parar ellos también a este lugar de tormentos. Abraham le respondió, ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso. Pero el rico insistió todavía, no padre Abraham, pero si un muerto resucitara y se les presenta, seguro que se arrepentirán. Abraham le contestó, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el santo evangelio, la buena nueva para este jueves vocacional, jueves 4 de marzo. Cada vez más nos acercamos para celebrar la solemnidad de San José, el castísimo esposo de la Santísima y la purísima Virgen María. Y yo me alegro cada vez más porque ese día, el día de la solemnidad, 19 de marzo, cumplo cinco años de haber sido ordenado presbítero por imposición de manos y oración consegratoria de Monseñor César Bosco Dua Robelo, que Dios lo tenga a su santa gloria. Ahora mis hermanos y mis hermanas, para poder meditar el evangelio que nos regala a nosotros la iglesia católica en este jueves vocacional, tenemos que poner nuestros ojos en el capítulo 16, versículo 19 hasta el 31 del evangelio de San Lucas. Recordemos que Lucas es el evangelio de la misericordia, pero también en San Lucas encontramos algunas particularidades. San Lucas siempre nos muestra a un Jesús orante, pero también en San Lucas, mis hermanos y mis hermanas, que es el evangelio de la misericordia, los ricos que no se convierten pierden el nombre. Y vea qué interesante esto, por esa razón es que en esta parábola del rico malo y Lázaro el pobre, el único que tiene nombre es él, Lázaro, el rico no. ¿Por qué? Porque era un rico malo que no se convirtió y al no convertirse pierde el nombre. Esta parábola, mis hermanos y mis hermanas, nos habla a nosotros acerca del lado de Dios, el lado de Dios acerca del más allá, es decir, nosotros siempre nos preguntamos qué pasa después de que morimos, qué pasa después de que partimos de este mundo y vamos allá a la presencia de Dios. ¿Dónde vamos a estar? Y aquí el Señor Jesucristo nos está dando un grito, nos está hablando de el lado de Dios, cómo Dios ve las cosas. Y por eso el Señor Jesucristo va a hablar a los fariseos y les va a proponer esta parábola de el rico malo y el pobre Lázaro. Está hablando a los fariseos. Vea lo que dice la Biblia de Jerusalén en el versículo 19. A pesar del nombre Lázaro, el relato propio de Lucas es una parábola sin relación alguna con la historia. Es un llamamiento urgente a la conversión tan propia en este momento de cuaresma. Vea qué interesante, es decir, esto es una parábola. Por lo tanto, este Lázaro, este, no existió, sino que es una idea de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso hay personas que tienen un altar con Lázaro y el Lázaro lamiendo de las llagas y un pobre hombre ahí sufriente no es de Dios, mis hermanos, porque no puede ser un santo, porque es una invención, es una parábola, es una idea de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay personas que no entienden esto. Hay padres, entonces Lázaro no es santo. Lázaro, el hermano de Marte y de María, el amigo de Jesús, el que resucitó Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, sí es santo. San Lázaro de Betania. Pero este Lázaro es una parábola, una idea que nuestro Señor Jesucristo utiliza para poder dar una gran enseñanza. Es decir, que tenemos que convertirnos, arrepentirnos en esta vida, porque si no lo hacemos, si nos dedicamos a disfrutar a nuestras largas y a nuestras anchas, cuando nosotros partamos de este mundo, ya sabemos en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Recordemos lo que le preguntaron unos campesinos a San Alfonso María Ligorio. Le dijeron, Padre Alfonso, ¿en dónde vamos a vivir la eternidad? Y San Alfonso respondió, ¿hacia dónde cae un árbol? Y ellos le respondieron, ¿hacia dónde se inclina? Si está inclinado a la izquierda, se cae a la izquierda. Si está inclinado a la derecha, se cae a la derecha. Y entonces respondió el santo, San Alfonso María Ligorio, así mismo nosotros viviremos nuestra eternidad. Si nos hemos inclinado hacia Dios y hacia las cosas santas, pues cuando partamos de este mundo, vamos a vivir con Dios. Pero si nos hemos inclinado a los enemigos del alma, como diría Santa Tomás de Aquino, a la carne del mundo y al diablo, cuando partamos de este mundo, ya sabemos a dónde vamos a vivir nuestra eternidad. Pues eso mismo nos lo está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice el Señor Jesucristo que había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, porque el rico en converso en la Biblia pierde el nombre. Hay otros ricos que aparecen en el Evangelio de San Lucas. Un ejemplo, Saqueo. Saqueo se llama así, aunque era rico porque se convirtió. Hay otro, Teófilo, en el cual Lucas describe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque se conviertan y tienen el nombre. Este no. La Iglesia Católica le llama Epulón, pero Epulón es una palabra compuesta que la Iglesia Católica pone para significar que este hombre era un comelón, que le gustaba vestirse de púrpura y celebraba todos los días espléndidas fiestas con banquetes, como lo vamos a ver. Epulón significa comelón. Hay algunos pastores evangélicos que también le llaman así, repitiendo la doctrina católica. Vea qué interesante esto. O al menos la costumbre y la tradición. Sin embargo, este hombre no tiene nombre. Es un rico sin nombre. Le llamamos Epulón, que significa comelón. Y uno pobre, llamado Lázaro, el pobre sí tiene nombre, que echado junto a su portal a la puerta del rico, cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y entonces viene el versículo 22. Sucedió, pues, que murió el pobre y los ángeles los llevaron al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Vea qué interesante esto. Sin importar sus bienes, lo que tenían, los dos murieron igualmente, tanto el rico como el pobre. Porque aquí los dos han muerto. Entonces ahora viene el pensamiento de Dios. El lado de Dios acerca del más allá. Estando en el abismo entre tormentos, levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién levantó los ojos? El rico sin nombre. Y gritando, Padre Abraham, vea cómo lo llama, Padre Abraham, ten compasión de mí. Y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vea qué interesante. Esta figura de Abraham es Dios, ¿no? Abraham representa a Dios. El rico, aquel que no se convierte. Y el pobre, aquel que depende solamente de Dios y que entra en la conversión. Entonces Abraham le dijo, hijo, vea, hijo. Que le llama padre, le llama hijo. Recuerda que recibiste tus bienes durante la vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora, pues, él está aquí consolado y tú atormentado. Eso es interesantísimo porque este es el pensamiento de Dios. Y además, entre nosotros y ustedes, se interpone un gran abismo. De modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan hacerlo. Ni de ahí puedan pasar hacia nosotros, dice el Señor. Es decir, podemos ver esta posición. La parte de Dios, el seno de Abraham, lo que llamamos nosotros el cielo. Y allá donde está este rico inconverso, lo que llamamos nosotros el infierno. Del infierno no pueden pasar al cielo. Y del cielo no pueden pasar al infierno porque hay un gran abismo que los está separando. Está diciendo el padre Abraham que representa a Dios. Entonces, vea lo que dice este rico que era negociante, ¿no? Y dice, pues, entonces te ruego, padre, que lo envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Vea que interesante porque aquí hay dos categorías de padres diferentes. Le dice, pues, entonces te ruego, padre, padre, llama a Abraham porque representa a Dios. Que los envíe a la casa de mi padre, el padre del rico ahí en la tierra. Vea que interesante esto. Hay dos categorías de Dios. La palabra padre para Dios y la palabra padre para la persona que ha engendrado aquí la vida en este mundo. Y entonces Abraham le dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Y él le dijo, no, padre Abraham, si alguno de los muertos va a ellos, se convertirán. Alguno de los muertos. Recordemos que estamos preparándonos en la cuaresma para vivir el misterio pascual de Cristo. Pasión, muerte, resurrección. Y vea lo que le contesta. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Y el Señor está hablando de él mismo. Porque recordemos que el Señor está hablando a los fariseos. Se está el Señor Jesucristo refiriendo a los fariseos. Y así resucitó un muerto. Ellos no van a creer. Y resucitó Jesús y no creyeron. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos estar en la posición del rico. O podemos estar en la posición de Lázaro. Lázaro el que se convierte, el rico el inconverso. Convertámonos mejor a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa. La Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Señor, porque oyes el clamor del pobre. Liberas al oprimido y sustentas al huérfano y a la viuda. Libéranos del afán de poseer, gastar y consumir, para que no nos habituemos nunca a las desigualdades, ni nos encerremos a ti, ni a los hermanos. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva, con su servidor el padre Bernardo Moncada, por hoy jueves vocacional, jueves 4 de marzo. Mis hermanos, hoy es día de vivir nuestra hora santa. Yo los invito a que rueguen por mí. Recordemos que estamos en marzo y este año yo cumplo cinco años de haber sido ordenado sacerdote. Pero también escuchemos el eco del Evangelio, mis hermanos. Un fuerte llamado a la conversión. Convertámonos, volvámonos a Jesucristo para vivir con Él y tener vida y vida en abundancia. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas. Ahora, antes de irme, les recuerdo las tres cosas que les he venido recordando. Primero, es una invitación muy cordial a que se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden, padre Bernardo Moncada, suscríbase a mi canal. Ayúdeme, apóyeme suscribiendo al canal. Vean que me hackearon las redes de Facebook y de Instagram. Y este es el único medio que tenemos por ahora para comunicarnos con todos y cada uno de ustedes. Así que suscríbase al canal y active la campana de notificación. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomuncada.com En esta página van a encontrar una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les van a llegar a cualquier parte del mundo. Y tercero, los invito a que se unan a mi campaña Un Dólar para la Evangelización. Dórenme un dólar una vez en su vida para poder grabar estos programas, producirlos y para poder evangelizar a través de la Internet. Y en estos días que nos han hackeado las redes, ha venido un discernimiento espiritual y humano. Nos hemos preguntado, bueno, el demonio no quiere que prediquemos a través de ningún medio. Pues vamos a predicar y no le vamos a hacer caso. Entonces, con los ingenieros, haciendo algunas averiguaciones para que la evangelización llegue a un segundo plan, me han propuesto que compremos una plataforma, un software para evangelizar, donde se pueden tener diferentes auditorios y podemos hacer diferentes programas, pero el problema es el costo de ese software. Mis hermanos, está entre los 5 mil euros o los 6 mil 900 dólares aproximadamente, con algunas arandelas, algunas cositas que hay que comprar de más. Y yo los estoy llamando a ustedes a que ustedes se unan con alguna donación para poder recoger este dinerito y comprar este software y poder hacer y realizar diferentes tipos de programas. ¿Cómo me pueden hacer llegar el dinero? A través de este programa, el Super Chat, ustedes pueden donar a través, a través de mis hermanos y mis hermanos de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o a través de PayPal, que es un medio de pagos y de donaciones muy seguro. De hecho, creo que es a través de PayPal que vamos a hacer la compra de este software, si Dios nos da los recursos, los medios económicos suficientes para poder lograrlo. Por favor, no me abandonen, que yo sigo orando por ustedes para que el Señor los bendiga. Y no siendo más, le pedimos al Señor que derrame su bendición sobre todos y cada uno de nosotros. Y que Dios nos bendiga a través del corazón de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. Gracias. 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 Gracias.